Bueno, y la primera semana del año fue más que compleja para el gobierno y la que comienza tiene varios desafíos a la vista, pero para conversar de todo esto tiene la palabra la diputada de Convergencia Social, Gael Joemans, a quien le agradecemos por estar con nosotros. ¿Cómo está, diputada? Bien, gracias. Qué bueno. Diputada, primero la quiero llevar al tema que nos convocó el fin de semana. Se le pide la salida, digamos, la renuncia a la ministra Marcela Ríos y también al jefe de gabinete del presidente Boric, ambas figuras que son de su partido. ¿Cómo analiza usted esta situación? ¿Cómo evalúan también la decisión de también darle la responsabilidad política a Ríos y también a Mesa Loca? Bueno, lo primero es que, lógicamente, es un tema que a nosotros como partido nos involucra. Estamos hablando de dos figuras que además son importantes en términos del funcionamiento del gobierno. Y por lo mismo, también asumimos esto desde la responsabilidad del aporte que queremos hacer hacia el gobierno y por ende también hacia el país. Y en ese sentido, agradeciendo también la gestión que ha tenido cada uno de ellos, porque a veces nos puntualizamos en este hecho que, lógicamente, y en palabras del presidente que comparto, era necesario también dar claridad hacia la ciudadanía respecto a las responsabilidades políticas que se deben asumir, respecto a las desprolijidades que ocurrieron durante todo este proceso. Pero también es importante reconocer el trabajo realizado y, en ese sentido, nosotros, al menos, quedamos tranquilos con la decisión que se toma. Y, por cierto, también, desde el partido tuvimos un encuentro el fin de semana con la intención también de seguir evaluando y aportando lo mejor que somos y podemos dar hacia el gobierno y, por ende, también hacia el presidente de la República. Ahora, le quería preguntar sobre lo que pide la oposición. La oposición dice que no basta solamente con estas renuncias, porque es cortar el hilo por lo más delgado. De hecho, piden que al menos se retiren los indultos contra Castillo, que ya vimos cómo en reportajes de Tele 13 reveló el prontuario que tenía, amplio de prontuario más de cinco cosas, cinco condenas, ligado a 26 causas judiciales. ¿Usted ve posible que se retroceda, por ejemplo, en ese indulto? Cualquier decisión, por el estilo, tiene que ser ajustada a derecho. ¿Y a usted le gustaría, por lo menos? A mí me parece que queda claro, en palabras del presidente y también de la vocera, al día de hoy, cuál es la posición que tiene el presidente respecto a la entrega de estos indultos en términos políticos, pero también hay, y es importante, respetar el derecho, respetar en ese sentido también el ordenamiento jurídico. Y en esto hay que evaluar, y no me cabe duda que los equipos que están dentro de presidencia, y por cierto también en el Ministerio de Justicia, van a estar evaluando, o ya lo hicieron, ¿cierto? Porque en palabras de la ministra a mí me queda claro que desde lo jurídico ya se procedió, y por lo tanto no hay, en el fondo, pie a evaluar si es que hay o no una posición jurídica distinta a la que ya se tuvo. Es lo político, ¿cierto? Y es el criterio que utilizó el presidente lo que finalmente lleva y tiene como responsabilidades políticas detrás la salida de tanto su jefe de gabinete como de la ministra. Pero ¿no cree usted que es una urgencia política considerando que se va a presentar, o sea, ya está anunciada una acusación constitucional en contra de la ex ministra Ríos, e incluso hay algunas voces en la oposición que están planteando la posibilidad de acusar constitucionalmente al presidente Boric? Voces minoritarias, pero el debate se ha instalado. ¿No cree usted que es una urgencia en ese sentido también? Yo creo que la urgencia fue tomada por el presidente el día sábado en lo que respecta a ajustado a derechos, ¿cierto? El tomar responsabilidades políticas desde su posición política. Que eso es el cuestionamiento respecto a los indultos, no respecto a lo jurídico o la legalidad de los actos. Que por eso creo que uno puede evaluar siempre que esté ajustado a derechos. Y a mí en esta materia creo que hay que ser más cuidadoso antes de plantear este tipo de salida o plantear también esta inquietud al presidente de la República. Ahora, pero ¿cómo se entiende, diputada, que siendo la seguridad, ¿cierto? La prioridad número uno, la principal preocupación de los chilenos, termina indultándose a una persona que tiene un amplio prontuario policial. Y finalmente, por eso le pregunto y le vuelvo a insistir, ¿en caso se debe buscar alguna herramienta para revertir esta situación? A mí me parece que no va a haber, ni no me cabe duda, que el presidente de la República en esto tiene todos los antecedentes, pero hay que respetar el derecho. Y yo creo que, por mucha voluntad que uno tenga, tiene que ser ajustada a la legislación que tenemos vigente. Y eso no merma en nada la voluntad que además se tiene por parte del gobierno de avanzar en una agenda de seguridad. Se ha demostrado hacia atrás durante todo el año, en materia presupuestaria, en el levantamiento de esta mesa de seguridad, que yo esperaría también que con este ahínco que tiene la oposición de generar estos procesos de fiscalización, participen también de las medidas que son necesarias y también urgentes hacia la ciudadanía de tomar por parte del Congreso, en acuerdo y diálogo con el gobierno. Y en eso tenemos mucho camino que recorrer. Yo creo que no nos podemos quedar enfrascados en estas peleas, en estas disputas, que está bien aclararlas. El presidente de la República ya tomó con urgencia la medida de responsabilidad política que se requería el fin de semana, pero también es necesario seguir adelante con lo que le importa a la ciudadanía. Ahora, en ese sentido y antes de cambiar de tema, cuando hablamos de indultos, después de esta polémica, ¿usted es partidaria de que se continúen dando indultos a presos tras el estallido social? ¿Deberían darse, a su juicio, más indultos de los que ya se dieron? Yo creo, bueno, primero quiero plantear que esta es una facultad que tiene el presidente de la República, constitucionalmente, que además se evalúa caso a caso. Y bueno, ese es parte también del problema de las desproligidades que tuvimos hoy por hoy. Pero que la disposición política que había detrás de poder dejar también en la disposición de avanzar en paz, en poder superar un momento complejo políticamente, era la adecuada. Esa disposición política que tuvo el presidente y que también tuvo el gobierno, que además fueron compromisos adquiridos, fue la adecuada. Yo no cuestiono eso, sino más bien las desproligidades que hubo, ¿cierto?, en este caso, para tomar esa decisión. Perfecto. Le quería preguntar también, porque hoy día, en algunas horas más, se espera que se presente la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia. ¿Ve posible usted que prospere esta acusación? ¿Cuál es el escenario que ve usted en la Cámara? Las facultades las tienen, las y los parlamentarios, para poder proceder con este tipo de actos de fiscalización. Yo no creo que uno tenga que, cierto, cuestionar el ejercicio de facultades que tienen los parlamentarios. Pero sí me parece que es mucho tener posiblemente, ¿cierto?, dos acusaciones constitucionales durante el mes de enero. Tenemos hartas otras urgencias que ver dentro del Congreso y que dejar lista previo al receso legislativo que se tiene en el Congreso. Y esa es mi preocupación, ¿cierto?, de cuánto es el desgaste que va a tener el Congreso en términos de dejar de ver otras agendas que son igualmente necesarias e importantes. Y por lo mismo, se puede hacer todo, ¿cierto? Yo creo que en eso no ha mermado la voluntad por parte del Congreso cuando se necesita avanzar. Pero sí me parece preocupante que, mientras estamos viendo este proceso de fiscalización, en la Comisión de Hacienda, en materia de la reforma tributaria, no vemos el mismo interés porque se avance en una agenda tan necesaria para poder cubrir todas las necesidades que tiene la población. Entonces, yo diría, se puede hacer ambas cosas, pero para eso hay que tener voluntad. Y allí la voluntad la debería establecer y dejarla en claro la oposición. Oiga, otro tema, porque va a ser lo que le hablaba de la acusación, va a ser en algunas horas más, pero se vota también, en algunas horas más en el Senado, al candidato a fiscal nacional elegido por la moneda. Ahora, usted es de la bancada feminista y le quería preguntar si es que ve algún tipo de conflicto para el gobierno que Ángel Valencia sea el candidato, considerando varios flancos de los que se han hablado el fin de semana. Por ejemplo, el mostrador publicó, no sé si lo vio, publicó que tiene dos condenas de no pago de producción de alimentos. Valencia hizo un comunicado desmintiendo esta situación, también los hijos. No sé si para usted fue suficiente eso o no. Y también se le cuestiona el hecho de haber defendido a imputados por abuso sexual. ¿Cómo lo ve? ¿Fue un error ponerlo como candidato? Mira, lo primero, creo que todo este proceso ha demostrado que tenemos un problema en el sistema de nombramiento y lo quiero plantear desde ahí porque no es el primer nombre que plantea el gobierno. Entonces, yo quiero ser comprensiva con el gobierno en el sentido de que los nombres que ha puesto sobre la mesa, primero, además, es desde una lista que propone la Corte Suprema. Por otro lado, no hay acuerdo, y esa es la verdad, ¿cierto? Que no hay acuerdo en el Senado respecto a los nombres puestos sobre la mesa. Y eso nos ha llevado a esta circunstancia, porque si fuera por nosotros, este tema se hubiera zanjado en las votaciones anteriores, ¿cierto? Y nos tendríamos que estar en esa circunstancia. Pero como bancada, usted como parte de la bancada. Perfecto. Sí, yo en eso creo que es importante que la figura del fiscal nacional, entendiendo además el rol que le compete, nos dé garantía a toda la ciudadanía, ¿cierto? De la imparcialidad que va a tener y del rol persecutor que se requiere respecto a todos los delitos. Y para eso, bueno, la sesión que se tiene hoy día en la Comisión de Constitución del Senado, creo que también es importante de que las y los parlamentarios que van a ser partícipes de esta decisión también generen las preguntas y los cuestionamientos necesarios para dar claridad respecto a este tema. Porque más allá, ¿cierto?, del caso en particular del cuestionamiento que hay del no pago de pensión de alimento, es la posición que va a tener el fiscal respecto a la persecución de los delitos. Entonces, en eso creo que es importante dejar esa claridad en la Comisión de Constitución y espero que así sea. ¿A usted no es el nombre que le hubiese gustado? Por cierto que, como te decía, a mí el nombre yo lo hubiera zanjado en las votaciones anteriores y no entiendo por qué no sucedió así. No entiendo por qué no Marta Herrera, por ejemplo, no fue electa como fiscal nacional en esta oportunidad. Pero igual, diputada, perdón, ¿habían otros nombres en la quina que tenía el presidente para elegir? ¿Se elige a Ángel Valencia? Algunas de las críticas que se han hecho desde el mismo oficialismo es que se privilegió pactar finalmente con la oposición. ¿Usted cree, comparte ese tipo de crítica o no? Lo que yo veo detrás de esta decisión es que se buscó un nombre que fuera a generar el consenso dentro del Senado. Me parece que no debería ser la obligación del gobierno tener que buscar que el nombre del fiscal nacional pase por el visado de la y los senadores de quien le parezca mejor a ellos. No, estamos hablando del fiscal nacional, ¿cierto? Estamos hablando del órgano persecutor de delitos y por lo mismo la visión que deberían tener la y los senadores debería ser quién va a cumplir realmente esa función. Yo hubiera esperado, ¿cierto?, que por lo mismo se hubiera resuelto eso con anterioridad. Perfecto. Diputada, la quiero llevar a otro tema. Usted lo dijo, es integrante de la Comisión de Hacienda. ¿Cómo está viendo el paquete de ayudas económicas del gobierno? Bueno, la ampliación de la PGU a casi más de 70.000 personas, resta su trámite aún en el Senado, que debiese ser esta semana. ¿Es suficiente para, por ejemplo, frenar el llamado autopréstamo? ¿Cómo lo ves? Yo veo, bueno, primero, a propósito también de la reforma de pensiones, que se cruza los debates. Estos proyectos de ley, en el caso de la PGU, su ampliación, más bien, más que ampliación, en realidad, viene a hacerse cargo de la cobertura que debería haber tenido desde un inicio. Y en eso hubo problemas con la creación de la PGU, porque efectivamente fue a finales del gobierno pasado. Esto nos lleva a también tener en consideración, primero, que es necesario que la reforma tributaria proceda, porque también se han eliminado ciertas eliminaciones de exenciones tributarias que habíamos alcanzado a lograr dentro del acuerdo para proceder a la PGU. Y por lo mismo, ¿dónde salen los recursos? ¿Cómo financiamos la PGU? Algunos sectores han planteado que es necesario ampliar la PGU. Bueno, alguien tiene que pagar eso. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo. Pongo el acento ahí primero. Y lo segundo, respecto al autopréstamo, yo lo he dicho, yo estoy a favor de un autopréstamo. Y ahí hay una propuesta que planteó el gobierno, que está dentro de la reforma de pensiones, que perfectamente ese debería ser el debate para que sea un autopréstamo que no genere impacto en la economía y finalmente no genere un problema mayor, ¿cierto? Porque estamos tratando de hacer frente a la inflación, al alza del costo de la vida y para eso las medidas que estamos implementando, que estamos llegando a acuerdo, deberían ser procedentes con ese objetivo y no perjudicarlo. Ahora, le quería preguntar en ese caso, ¿qué le parecen las declaraciones de la diputada Carol Cariola en el Mercurio este fin de semana que acusan a cierta contradicción por parte del ministro de Hacienda al tener el proyecto, digamos que se incluya en la reforma de un autopréstamo, pero que está en contra del que se va a ver en la Comisión de Constitución? ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo tengo mis críticas al proyecto que se está tramitando en la Comisión de Constitución. Me parece que es un debate legítimo el poder abrirse a ver cuál es la opción que se tiene para generar una medida más inmediata, ¿cierto? Porque una reforma de pensiones, por cierto, que va a tener un trámite legislativo más largo, falta todavía incluso el Senado y además tiene otros ritmos, porque estamos hablando de una reforma más estructural. Pero creo que debe, si vamos a implementar un autopréstamo, este debe ser responsable con el objetivo que queremos, ¿cierto? Que no es impactar más la economía de las familias, sino al contrario, ser una solución. Para eso creo que debe haber apertura, ¿cierto? De los distintos lados. Me parece que también por parte del gobierno debería haber una apertura a dialogar, ¿cierto? De cuáles son las soluciones. Hay un paquete de medidas que se anunció hace poco. Creo que también es importante que el Congreso le dé una avisada a eso. No sé si será la Comisión de Constitución el espacio propicio para eso. Yo al menos, y lo he dicho en el Congreso, creo que este debate le corresponde a otras comisiones especialistas en este tema. Por ejemplo, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en donde se está abordando la reforma de pensiones. Y bueno, en la Comisión de Hacienda vamos a ver las medidas económicas en lo que corresponde. Y por lo mismo creo que esos son los espacios en donde deberíamos dar estos debates. Diputada, le queremos agradecer por estar con nosotros en Semana Política. Que tengan muy buen día. Se viene un día largo, además, en el Congreso. Ha sido intenso esto, sí. Y seguiré con eso. Muy buenos días. Buenos días.